La entrevista de hoy es periodista, escritora, es militante feminista, es una referente de la agrupación Hijos y autora del libro Aparecida, una novela autobiográfica, como ella misma lo define, que cuenta la búsqueda del cuerpo de su madre desaparecida. Bienvenida, Marta Dillon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero sumar que soy integrante de Colectivo Ni Una Menos, sobre todo. En Hijos estuve, participé muchísimo tiempo, mi corazón está con hijos, pero en este momento no estoy militando dentro de la agrupación. Bien, y es importante la referencia porque venimos de vivir un hecho histórico, no solo en la Argentina, sino en casi 52 países, en 52 países. Y bueno, la idea sería preguntarte en primera persona, ¿cómo viviste este 8M, este paro internacional? Lo viví con mucha emoción, con mucho estrés también, con muchos nervios. Digo, realmente en Buenos Aires marcharon más de 200.000 personas, sin dudas. Eso implica una enorme responsabilidad para quienes estuvimos ahí tratando de cuidarnos entre nosotras, de garantizar que fuera una marcha donde todo el mundo pudiera participar, tanto las que estábamos organizadas dentro de nuestras organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, feministas, como todas esas mujeres que vienen atraídas, digamos, atraídas, convocadas y comprometidas con esto que nosotros llamamos una revolución, una revolución que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras relaciones personales, con nuestras trayectorias vitales y también con las demandas al Estado para que se termine la violencia machista y para que se terminen las inequidades estructurales que sostienen esa violencia machista. Entonces, eso, lo vivimos como un día histórico, como una fiesta que nace del duelo, por las que no están, porque el origen de esto son los femicidios, pero que fue una fiesta y que, bueno, lamentablemente después quiso ser amedrentada y hubo un montón de detenciones completamente arbitrarias que sin duda buscan eso, ¿no? Buscan disciplinar, buscan asustar justamente a esa enorme masa de mujeres que se vienen acercando desde 2015 masivamente y que es lo que ha cambiado el color un poco, ¿no? de las manifestaciones feministas. Entonces, con la estigmatización del feminismo quieren volvernos a la clandestinidad, creo que no van a poder, pero sí es un momento muy delicado. Marta, en este 2017 tomó una metodología particular que fue un paro, ¿no? Un paro que dentro del ámbito gremial está siempre asociado a una medida de fuerza extrema, ¿no? Llegar a esa instancia cuando ya no vieron o no hay otros canales de diálogo. Eso creo que da el puntapié para pensarnos cómo estamos hoy, ¿no? Con los casos de violencia. Sí, no solo con los casos de violencia. A ver, el primer paro, de todas maneras, lo hicimos el 19 de octubre de 2016. Creo que ese fue un punto de inflexión en el sentido de cómo visualizamos la violencia machista. Porque ahí, sí, salimos a la calle, hicimos un paro en reacción, en respuesta, al femicidio de una jovencita en Mar del Plata que fue torturada y asesinada. También en respuesta a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que fue el más masivo de la historia de 31 años de encuentros. Y también ahí, al usar la herramienta del paro, pusimos en contexto esto dentro de lo que te decía antes, ¿no? De las inequidades estructurales, que tienen que ver con la diferencia salarial, que tienen que ver con el reno reconocimiento de las tareas de cuidado y reproductivas, las tareas domésticas como trabajo, que tiene que ver con que las mujeres somos las más pobres, que en circunstancias de ajuste, digo, esto que decías, ¿cómo vemos las cosas hoy? Bueno, a medida que ayer salió el número de la pobreza que da la Universidad Católica Argentina, ¿no? Y un millón y medio más de personas cayeron bajo la línea de pobreza. Eso afecta principalmente a niños y a niñas y a las mujeres. Entonces, en estos contextos, la violencia machista siempre recrudece, porque cuando hay conflicto social y cuando los varones también pierden empleo, pierden su rol social como proveedores y jefes de familia, muchas veces ese conflicto se vuelca hacia dentro de las casas. Y por otro lado, las mujeres no tienen la autonomía económica como para poder decir basta a esos círculos de violencia. Entonces, se cruza, no es solamente que salimos por los femicidios, salimos por los femicidios, pero para dar cuenta de esta trama que hay detrás de los femicidios y que es la que sostiene la posibilidad y el imaginario de que se sigan matando a mujeres a diario como sucede ahora. ¿No te dio la sensación, o bueno, esto en realidad es una apreciación personal y te traslado para que me digas tu opinión a raíz de lo que pasó con el recorte, el supuesto recorte o un error ahí que nunca quedó demasiado claro del presupuesto del Consejo de las Mujeres, con lo que pasó con la ley de educación sexual, la sensación de que hay como que estar reconquistando de nuevo conquistas que ya estaban dadas? Sí, o sea, no, hay que estar permanentemente alerta para no perder derechos adquiridos, como vos decís, pero sobre todo, digamos, hay una enorme irresponsabilidad del gobierno o una metodología, porque a esta altura ya todos estos avances y retrocesos, esto de decir que fue un error, si quieren infalibilidad hubieran ido a buscar otro lado, digo, la verdad, hay una responsabilidad en ser un jefe de Estado, hay una enorme responsabilidad, entonces no se puede estar amparando todo el tiempo en el error. Y sí, tener que tomar a nuestro cargo, digo, desde la sociedad civil, desde el pueblo, el control de cómo utilizan el presupuesto, es agotador porque todo el tiempo están, despiden gente, la vuelven a tomar. En el Ministerio de Educación, hiciste referencia a la Ley de Educación Sexual Integral, hay personas que fueron despedidas tres veces en un solo año, despedidas, vueltas a reincorporar, las dejan sin tareas, las vuelven a despedir. Esto lo que genera, digamos, es terror, o sea, es terror de perder tu trabajo, no tener ninguna estabilidad, entonces, al generar este terror, lo que buscan es justamente que la gente no salga a la calle, que la gente no demande por lo que le corresponde, y digo, esto, el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, fue un error, pero hay dos meses donde 67 millones de pesos no estuvieron en ningún lado. Entonces, qué, no sé, qué responsabilidad se le puede atribuir a este gobierno. Y toda, porque yo no sé si esos 67 millones no estuvieron en un banco produciendo intereses, por ejemplo, digo, no sé, y en qué banco, ¿no? Entonces, la explicación de la falta por medio del error, como esto, con este discurso de que errar es humano, nos parece irresponsable y peligroso. A ver, creo que en el caso del Consejo de las Mujeres, puntualmente, cuando fue nombrada Tuñez, sabíamos por ahí de su trabajo, de su militancia, y de algún modo tuvimos como una luz de esperanza de saber que llegaba ahí y que podía, digamos, tener una militancia parecida a la que venía haciendo en la Casa del Encuentro. ¿Crees que esto, ahora ya pasando todas las cosas estas que pasaron, lo que mencionamos del Consejo, lo de la Ley de Educación Sexual Integral, hay como una contradicción ya, no se va a poder profundizar, digo? Yo, sinceramente, lo siento como un maquillaje, lamentablemente, o sea, primero que una mujer sola, digamos, no puede revertir todas estas políticas que tienden a achicar el mercado de trabajo, que tienden a achicar el Estado y, por lo tanto, dejar sin derechos a la mayoría de la población, digo, se recortaron no solamente la educación sexual integral, también el programa de salud sexual y reproductiva, no se entregan medicamentos para el VIH, no tenés preservativos en los hospitales, o sea, hay persecución a las migrantes, digo, no sé cómo podés pelear contra la violencia machista, que es lo que ella vino a prometer, si, por otro lado, no hay esto, no hay derechos para las mujeres, o sea, no es que vos podés tener mujeres cada vez más pobres, con más responsabilidades familiares, porque hay menos trabajo, tratando de contener a sus hijos en un marco, a sus hijos e hijas en un marco que no les presenta ningún futuro y decir, bueno, voy a construir refugios para las víctimas de violencia machista ahí, es como poner curitas a heridas de bala, eso es, lamento la metáfora militar, pero como venimos de una represión, tal vez sea eso, ¿no? Bueno, Marta, tengo acá el libro, este grandioso libro, digo, porque, bueno, leí y es una autobiografía, como vos decís, es una novela, es una investigación en la que, bueno, das cuenta de, bueno, de una parte de tu historia muy significativa y me gustaría que cuentes por qué plasmarla en un libro. Porque no me quedaba otra. Digamos, hay, la verdad es que, no sé si puedo contestar por qué un libro, la verdad es que sí necesitaba escribirlo, que es una manera de poner en un lugar, ¿no? O sea, la irrupción de la aparición o de la identificación de los restos de mi mamá, desaparecida en octubre de 1976 por el terrorismo de Estado, hizo emerger la historia con la materialidad de esos restos, ¿no? Emerger, digo, en mi memoria, en la necesidad de volver a preguntar, en la necesidad de reconstruir esos datos que traía la identificación de ese cuerpo, ¿no? Desde que pude averiguar la fecha y la hora en que fue acribillada en un enfrentamiento fraguado, porque hacía tres meses que estaba detenida, el modo en que ese cuerpo fue desaparecido durante un montón de tiempo, con quién la mataron, digo, toda esa parte de investigación que me faltaba y que es fundamental saber, porque todos y todas tenemos derecho a saber qué pasó con nuestros seres queridos, digo, la figura de la desaparición o el método de la desaparición como parte de un genocidio, es de una crueldad importante porque una se pasa años esperando que vuelva, ¿no? Cuando no se hace ese espacio que las familias suelen hacerse para duelar a alguien, esa interrupción en la vida cotidiana, hay algo de la fantasía que sigue funcionando y una siempre se queda esperando que esa persona vuelva, más cuando esa persona es tu mamá. Entonces, bueno, estos restos y esta historia que emergió con estos restos me permitieron organizar, digamos, una pausa en el tiempo para poder escribir, para anotar su historia, para que quede para mis hermanos, para los hijos y las hijas de mis hermanos y para mi hijo y para mi hija y para mi nieta y para quienes sigan después en esta genealogía sabiendo que, nada, que esta es nuestra historia, que no es la historia particular de esta familia, pero es la historia de nuestro país, ¿no? Te escuchaba decir, me parecía interesante en alguna entrevista que, o por ahí muchos se preguntaban si con lo que pasó en el 2010, vos cerrabas una historia como si fuese así tan sencillo, ¿no? Digo, de encontrar los restos y cerrar una historia así como si fuese casi automático. Sí, automático, por supuesto que no es, o sea, no, de ninguna manera. Y además la historia no se cierra mientras estén impunes los responsables, digamos. O sea, sí hay un duelo que se puede hacer, sí hay algo, hay mucho de alivio y hay otra aliviandad para mí después de eso, de poner los restos en un lugar, porque cuando no hay cuerpo, cuando no hay espacio para el duelo, una carga con ese, ¿no? Yo sentí durante mucho tiempo que cargaba con mi madre al hombro, con la necesidad de dar cuenta de su memoria, de que no haya olvido, de que mis hermanos que eran más chicos sepan, digamos, ¿no? Como quedarme yo ahí sosteniendo esa memoria. Bueno, ahora está ahí, digamos, ¿no? Yo tengo un peso menos. Pero la historia no se cierra, y sobre todo no se cierra mientras no haya juicio y castigo. Bueno, veremos si después del juicio y castigo, que lamentablemente ahora se están demorando mucho más de la cuenta, que estamos en un momento de mucho retroceso político en relación a las políticas de derechos humanos, ¿no? Donde se está poniendo en cuestión si los desaparecidos son tantos o tan pocos, si los genocidas son presos políticos, digamos. Es un momento duro y sobre todo los juicios están muy ralentados. Pero, no sé, nosotras digo, porque tengo compañeras en ese mismo juicio, que se han presentado hace... Hemos presentado la querella hace más de 10 años, ¿no? Y estamos esperando que se eleve a juicio oral. Lo cual se parece poco a la justicia, pero vamos a seguir persiguiéndola. Necesito, si yo sí, hacerte referencia, porque de hecho sucedió en estos días y es noticia actual, la detención de Milani acá en La Rioja. Me da curiosidad porque uno se pone por ahí en primera persona y se pregunta si militar en algunas causas, cuando hay un gobierno que las apoya, independientemente si te deja o no pegado a ese gobierno, digo, ¿cómo seguir militando, digamos, a pesar del caso de Milani puntualmente? Bueno, es algo que nos vincula directamente a nosotros los riojanos. Para mí, o sea, yo milito en la causa de... Milito, milité en la causa de derechos humanos y eso no quiere decir que yo milite en el kirchnerismo, ni lejos. O sea, a pesar de que sí reconozco que durante el kirchnerismo el compromiso con la causa de los derechos humanos, la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, el impulso a los juicios, el hecho de que hayan aparecido los restos de mi madre porque hubo un compromiso del Estado en sostener financieramente la búsqueda de los restos de los desaparecidos y las desaparecidas. Digo, hubo muchas políticas. Ahora, lo de Milani es inaceptable y eso se denuncia, digamos, y eso no me genera conflicto en ese sentido porque los derechos humanos no son hegemonial el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo viene a reconocer una historia que ya llevaba 30 años y en la que fuimos protagonistas todos y todas, las madres, los familiares, las abuelas, los hijos y las hijas, por supuesto. Pero sin esa lucha previa no se hubiera llegado la anulación de las leyes. Ni siquiera sabemos si el kirchnerismo hubiera tomado estas banderas. Estas banderas estaban muy altas y por eso se tomaron. Entonces, bueno, no sé cuáles son las razones por las cuales se puso a Milani al frente del ejército. Nunca lo sostuve ni lo voy a sostener. ¿Cuántos años tenías, Marta, cuando se la llevaron a tu mamá? Yo tenía 10 años y ella tenía 35 en el 76. Y acá en esta foto era un poco antes, digamos. ¿La más chiquita? Sí, serían unos 6 años antes o 5 años. ¿Y la de la contratapa también? La de la contratapa también. ¿Tiene las marcas del tiempo, la foto? Tiene las marcas del tiempo y ella no tiene ninguna de las marcas de sus ya cuatro embarazos que había tenido. Cuatro ya. Divina, ¿no? Muy linda la foto. Bueno. ¿Leo algo? ¿Qué texto elegiste? A ver. Estoy segura del sol calentando el interior del falcon celeste y de mi suéter amarillo tejido a mano en lana gorda. Uso la raya al costado. Nadie me impone atarme el pelo. Soy como el así no de los estudiantes que pronto exhibirá la propaganda de la dictadura. Mi clase de teatro está por comenzar. Voy a teatro y a coro. Todavía no tengo 10 años, pero sueño con ser artista. Ella está sentada al volante. Por la ventanilla llega el fulgor verde de los árboles de Plaza Irlanda. La campera se le desacomoda cuando se sienta de costado y me mira de frente. El mentón apenas levantado. Después de sacar de la cartera algo que pone en mis manos con una sonrisa. Sé que es importante antes de verlo y me da miedo. Es algo que suelo sentir, que las cosas importantes van a dejarme en el camino. Desgarro el papel y encuentro un libro de bolsillo. Ella me anima a abrirlo y leo en la primera página en blanco. Para Martita, mi compañera, que está aprendiendo a sentir como propias las alegrías y las luchas del pueblo latinoamericano, mamá. La abrazo, me quedo todo lo que puedo hundida en la blandura de su pecho, escondiendo ahí la duda sobre lo que tengo que decir. Andá, no llegues tarde. Me bajo del auto y corro por la escalinata de mármol de la escuela con mi ejemplar de mi planta de naranja lima contra el pecho, como si supiera que esa hoja con su preciosa letra cursiva de maestra era lo que mamá me iba a dejar a mí, solamente a mí. Bueno, Marta, pasaron casi ya siete años desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Después vino el Código Civil, el nuevo Código Civil. ¿Cómo ves, después de este tiempo, esta conquista que hubo? Creo que el matrimonio igualitario ha generado cambios culturales muy acelerados, muy acelerados en el sentido que se naturalizó esto, la idea de que las familias no son solamente un papá, una mamá, hijo e hija. Digamos que hay muchas formas de amar, muchas formas de ser y de estar en el mundo y me parece que esto cambió el imaginario de manera muy rápida, aunque ahora han pasado seis años y medio, porque es en julio el aniversario. Pero ahora ya nadie, o sí, todavía hay agresiones y todavía hay persecuciones, sobre todo me parece que en las provincias o en los lugares más alejados de los centros urbanos, sí, en todas las provincias, cuando te alejas de los centros urbanos, cuando vas a zonas más rurales o en las provincias que tienen improntas más conservadoras. Digo, en la provincia de Salta, por ejemplo, hay educación religiosa, ¿no? Entonces ahí, digamos, los prejuicios tienen una educación religiosa propuesta por el Estado, ¿no? Lo cual es muy grave, porque justamente condiciona estos cambios culturales que hicieron la vida mejor para muchísimas personas. No, acá hay algo parecido también. ¿Acá también hay educación religiosa? Sí, en algún punto sí, en algún punto. Bueno, es grave, porque todos y todas tenemos derecho a una existencia, al respeto dentro de las escuelas sobre todo, porque es donde nos formamos, donde aprendemos a socializarnos. Entonces la persecución a los niños y a las niñas, ¿no? Esto que se llama bullying, pero que conocemos desde antes como acoso, ¿no? Porque no saben jugar al fútbol algún varón, porque algún varón juega con muñecas, porque las chicas quieren jugar al fútbol. Estas son cosas que cambiaron bastante con el matrimonio igualitario, en el sentido que no todos ni todas tenemos que cumplir con los mismos mandatos. No todos ni todas tenemos que ser heterosexuales obligatoriamente. Y además podemos tener familias y nuestros hijos y nuestras hijas crecen en libertad y sin ningún problema. Nuestro hijo, el hijo que tuvimos con Albertina, y en el caso de Furio tiene dos mamás, Furio es nuestro hijo, y un papá, somos tres. ¿Tiene Furio cuántos años? Furio tiene ocho años. Y su historia de vida no solamente es de él, sino que también influye y abre horizontes a sus compañeritos y compañeritas de escuela, a quienes comparten con él el club, lugares de juego, digamos. Entonces eso realmente amplía las libertades. Entonces condicionarlas con mandatos religiosos, con dogmas religiosos, con prejuicios morales. La verdad que lo único que hace es daño, ¿no? Pero creo que sí, que ha sido una gran medida y esto, ¿no? Que haya cada vez más familias diversas y abre nuestros horizontes, abre nuestros horizontes, deja caer prejuicios, facilita, digamos, una vida en libertad. Bueno, Marta, la mirada estereotipada me imagino que muchas veces te habrá llevado a responder o que te pregunten o que constantemente exista esta idea de cómo lo contenés, cómo lo preservás también, porque existe también esta idea de que hay que preservarlo, de la mirada de la afuera y también de la adentro, ¿no? Muchas veces de que no esté expuesto e incluso, y esto lo escuchamos muchas veces, que no sufra, digo, esta mirada. Sí, no sé por qué tendría que sufrir un niño que tiene dos mamás y un papá, o sea, como que le sobra amor, digamos, que tiene una familia ampliada. Digo, lo que pasa es que hay, eso que vos decís, una mirada estereotipada, porque, digamos, las familias se componen de múltiples vínculos, ¿no? Hay veces que hay una abuela que hace las veces de segunda mamá, hay veces que hay tías que están mucho más presentes. Digamos, no es que los niños se relacionan solamente con su mamá y con su papá y entonces construyen la imagen paterna con ese papá y la imagen materna o femenina con esa mamá. Los vínculos son mucho más flexibles. Roles estereotipados también, digo, los de madre y padre, ¿no? Total, pero digo, esto, ¿no? Como siempre está que no sufra. Que no sufra, ¿por qué? Porque lo van a burlar en la escuela, que no sufra porque, no sé, porque tiene que explicar una historia distinta. Digo, yo creo que eso, lo que hablábamos recién en relación a ampliar imaginarios para él, su familia es su familia, no hay un sufrimiento per se en eso. El sufrimiento para él puede ser, no sé, que no vivamos todos juntos en la misma casa, que no era el plan, siempre el papá vivía en otro lado. Digo, o el sufrimiento para él es que no lo dejemos ver youtubers, digamos, ese es el sufrimiento. Pero, digamos, esto se naturaliza, lo que ha logrado el matrimonio igualitario y la existencia de nuestras familias es que esto esté cada vez más naturalizado. Entonces, no es que tengamos que preservarlo de algo en particular, sí, por supuesto, acompañarlo a crecer con un relato que seguramente va a tener que hacer, o sea, más de una vez, porque decir, tengo dos mamás y un papá, siempre va a decir, ah, qué raro, pero también alguien que viene emigrando de Checoslovaquia, no sé, y vive acá, cuando, ¿no? Cuando, sí, sí, yo nací en Checoslovaquia, dicen, ah, qué raro, contame más. Bueno, es un poco naturalizar, digamos, algunos gestos que hacen que cada persona tenga su impronta y que a veces esos relatos se pueden poner en común y al ponerlos en común crecemos todos y todas. Sí, y también son debates anacrónicos, digo, de acá un tiempo vamos a pensar eso, como antes era poco común tener padres divorciados. Exactamente, cuando yo era chica era un desastre tener, era un secreto en mi escuela que hubiera padres y madres separados, era realmente un pecado. Pensá que cuando empezó la democracia, hace 40 años, 40 años ya, o 40, no, hace 30 más o menos, 30 y algo. 30 y pico, sí. Desde que empezó, cuando empezó la democracia, la patria potestad de los hijos y las hijas era solo de los varones. Eso es algo impensable ahora, que las madres no puedan decidir si operara un niño de apendicitis. Es impensable y sin embargo pasaba no hace tanto tiempo. Y entonces ahora, digo, dentro de acá, a 20 años, cuando Furio tenga 28, o tal vez menos, porque los cambios son muy acelerados, va a ser como, qué sé yo, algo más, algo del folclore, parte de tu historia, esas historias que se relatan cuando estás de Levante, por ejemplo, cuando te gusta alguien y que tenga una linda historia para contar. Para contar. Marta, como para ir cerrando, la verdad que hablar con vos es hablar de muchos temas en los cuales a todos te tienen como protagonista, militante, de cuerpo, de cuerpo presente, poniéndole el cuerpo literalmente a todas las luchas, siendo integrante del colectivo Ni Una Menos, cuando lo hiciste en hijos, hablando de matrimonio igualitario, cuando hablas de primera persona de SIDA también. Y me imagino que te inviten a hablar, que te invitemos y te tengamos charlando de todos estos temas. ¿Te haces reflexionar un poco para qué estás y conectarlo con tu historia, con la historia de tu mamá, con la historia de tus viejos? Yo creo que mi historia, claro, mi historia está hilvanada, digamos, como la historia de cualquiera, está hilvanada a su propia memoria y a la memoria que construimos en común, como pueblo, como comunidad. Entonces, seguramente estos hechos tienen un hilvan. Lo se puede rastrear un poco en aparecida. Pero, sí, digamos, es mi historia. Entonces, hay algo en que yo entiendo y hay veces que parece que es como la suma de un montón de males de la época. Pero, a la vez, es mi experiencia y de esa experiencia, no sé, yo he construido un montón de vínculos, eso, he construido comunidad, nada, tengo la experiencia de haber sobrevivido y esa experiencia de sobrevivir te da muchas veces la fuerza y la alegría de saber lo que significa tener esta oportunidad de estar viva. Entonces, yo estoy agradecida a mi historia. Por supuesto que me hubiera gustado que mi mamá me acompañe ahora mismo, que me cuide a furio de vez en cuando. Pero, bueno, es eso, ¿no? Es la experiencia de haber sobrevivido que te da, que hace contrastar los momentos más oscuros con los momentos luminosos y saber que todo pasa y que cada quien hace de su vida eso que puede y que quiere con sus propias manos, ¿no? Y, por supuesto, del brazo con sus compañeros y compañeras porque nunca hay que perder la dimensión colectiva, ¿no? Nada, no hay gozo por fuera de la dimensión colectiva, al menos para mí. Marta Dilo, muchísimas gracias por esta conversación y por tu militancia constante. Muchísimas gracias a vos.